Vamos a inventar otro, ¿vale? Dime un valor de x 5 ¿Y de y? Es cierto Vamos a ponerlo en negativo Entonces, puedo poner, por ejemplo, que 3x más 2y sería 3 por 5, 15 menos 2 por 7, 14 1 Y 2x menos y sería 10 más 7, 17 Agarra la burra y vete Entonces, de aquí La única incógnita que no tiene un número delante es esta que es menos y Sí ¿Qué hago? ¿Qué hago con 2x menos y? Igual a 17 para despejar la y ¿Me la como? ¿Qué hago? Podría hacer esto Podría hacer esto Pero, me queda menos y Y yo quiero y Para sacar y Tendría que cambiarle el signo a todo Pero a mí esto me parece Poco elegante A mí me parece Más elegante Pasar Menos y aquí Sumando y el 17 Y el 17 Me queda 2x menos 17 Igual a y Para mí esto es mucho más elegante Y queda la y ¿Vale? Y ahora La sustituyo en la otra La otra es esta Porque esta ya la he usado ¿Vale? Aquí Sería 3x más 2y Igual a 1 Me quedaría Donde pone y No pongo y Pongo 2x menos 17 Igual a 1 Entonces Lo que he hecho es sustituir Y por el valor que tiene Y de aquí me sale Una ecuación de primer grado Con una incógnita De donde puedo despejar la x 3x más 4x Menos 34 Igual a 1 7x Igual a 34 Que pasa sumando Más una 35 Y x igual a 35 Partido 7 Por tanto X vale 5 Y me voy aquí Para sacarla ahí Y sería Menos 17 Más 2 por 5 2 por 5 10 Menos 17 Más 10 Menos 7 Y ya tengo la solución Nunca está de más Comprobarla X X igual a X igual a 5 Igual a Menos 7 ¿Cuánto sería? 3 por 5 Más 2 por Menos 7 15 menos 14 1 Esta parte está bien Y esta 2 por 5 Menos menos 7 Es 10 más 7 17 Esto os ayuda A operar más rápido Con números enteros Más rápido Más rápido Más rápido